Durante dos días se llevó a cabo el Congreso Regional e Internacional Pérez Celedón 2018, organizado por el Colegio de Cirujanos Dentistas. La actividad se realizó en el Hotel del Sur y contó con un 40% de los odontólogos agremiados en el Cantón. Según supo ECN, sus noticias en promedio asistieron por día unos 60 profesionales, cuando en el Cantón hay unos 160 agremiados al colegio. Es lamentable que no aprovechemos este tipo de educación, es una educación continua. Todos venimos a refrescar conocimientos, deberíamos todos de venir a eso, a refrescar conocimientos y lamentablemente por X o Y razón no contamos con todo el resto de colegas. El presidente del colegio, Rafael Porras, dijo que esta situación se presenta por segundo año consecutivo, por lo que el tema se presentó a la dirección académica para buscar una solución al problema. Ya que durante los dos días que se brinda esta capacitación, muchos tienen que elaborar, de ahí que será un análisis para buscar las mejores opciones. Ya hemos notado desde el año pasado una disminución en la asistencia y se han realizado algunas gestiones para personalizar un poquito más la invitación. Acuérdense que cuando uno está acostumbrado a que las cosas sean multitudinarias, no hay que invitar mucho, pero cuando las personas no asisten, porque hay razones claras, yo ayer estuve con colegas que no estaban aquí, estuve en el centro de Pérez Celedón y ellos tienen que trabajar y ellos dicen, entonces hay que tomar en cuenta todas sus observaciones para ver si hay que variar, que hay que variar para que ellos vuelvan a venir aquí. Puede ser el tiempo, puede ser las horas, puede ser el día, hay muchas razones. O podemos cambiar el estatus y hacer conferencias más frecuentes, en horarios más factibles, todo eso el colegio lo está tomando en cuenta a través de su dirección académica y todas esas recomendaciones nos harán mejorar. ¿Para qué? Para en ningún caso dejar de venir, sino mejorar y hasta venir más con mejores conferencistas. En este congreso se tocaron temas como la implantología oral, resoluciones clínicas y se habló sobre el diagnóstico certero. Este tipo de actividades se llevan a cabo en diferentes partes del país. Es parte de un programa de educación continua que tiene el Colegio Cirujanos Dentistas de Costa Rica que incluye nueve congresos regionales. Este es un congreso que se realiza aquí cada año y que pretende traer la mejor educación continua o los mejores conocimientos del arte odontológico actualizado a los odontólogos de las regiones alejadas de la capital de San José. Entonces nuestros congresos regionales visitan todas las áreas del país, todas las áreas geográficas del país donde hay un odontólogo, con el fin de que todos estos odontólogos estén con las últimas actualizaciones de la odontología. Recuerde que la odontología está cambiante y los materiales todos los días hay cosas nuevas. Entonces eso es lo que pretendemos, traer a los mejores conferencistas a estos lugares que tienen excelente odontología y que mejoran año con año. Siempre se manejan diferentes temas, en este momento la charla que está, por ejemplo, es una charla de reconstructiva oral, de adhesión, de diferentes técnicas de restaurativa, de lo que son cerámicas y resinas, lo que hacemos, más que todo eso es lo que hacemos el día a día del odontólogo. Todos los días sale algo nuevo y es importantísimo que salgamos a aprender, porque en realidad eso es refrescar y aprender, porque salen diferentes técnicas, diferentes productos, las casas comerciales están a la vanguardia día a día, bombardeándonos con diferentes materiales. Esta actividad es como parte del programa de educación continua, con el que cuenta el Colegio de Cirujanos Dentistas. Gracias por ver el video.